¡Suscríbete al canal! He estado compitiendo ahora sí que todo el día por la modalidad de ingles y dobles. Y bueno, pues de alguna manera conocer es mi primera vez aquí en Veracruz y bueno, pues feliz de poder ver este gran puerto. Regularmente compites en San Luis donde haces tus torneos o en Monterrey, pero ¿ya te diste cuenta la fama que has agarrado a nivel república? Ay, la verdad bien contenta. Fíjate que eso ha sido una de mis grandes motivaciones en estos centroamericanos, ver el centro de raquetas a reventar, que la gente de alguna manera te muestra todo su apoyo, el cariño. Y bueno, pues para mí esa es mi gran motivación. Oye, pero ¿cómo le haces para estar tan segura en las competencias? Y aparte, siendo campeona del mundo, me llama mucho la atención la humildad que tienes, porque los campeones del mundo ya luego son inalcanzables. No, para nada. Fíjate que yo creo que los valores vienen desde tu casa y tengo una familia que me ha dado los grandes valores. Yo creo que algo importante es nunca perder tu esencia. Digo, no sabes, en la vida hay altas y bajas. Y bueno, pues algo que me ha tocado a mí vivir es cada paso poder llegar a ser la número uno, pero me tocó vivir derrotas, sacrificios, el apoyo de mi familia ha sido fundamental. Y bueno, la verdad es que para mí todo sigue siendo igual. ¿Eres hija bonita? No, tengo dos hermanos. Bueno, sí soy la única mujer, así que soy el sándwich de la familia. Pero bueno, mis hermanos también son muy deportistas. El chico también ya juega ráqueda, es campeón mundial juvenil. Y bueno, el grande ya está más en lo que es su onda del trabajo y todo, pero también siempre ayudando. Oye, ¿estás compitiendo, estás lesionada? ¿Te da tiempo hacer tu terapia y hacer todo? Pues no, la verdad casi no he tenido tiempo por lo mismo de que pues es competencia, me toca la terapia, tengo que estar también con mi equipo de trabajo, digo, ya mi entrenadora viajó a Estados Unidos de regreso, pero estos días sí los aprovechamos para cambiar un poquito las estrategias de juego. Viene mi torneo, el Paola Longoria, el Invitational, y ahí es como volver a enfrentarme a las jugadoras, precisamente una de ellas la que me quitó el invicto. De tres ganos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ya quiero la revancha. ¿Te hiciste muy mal ese día? Muy mal, la verdad es que pues fue doloroso, porque imagínate, te acostumbras a ganar y ganar y que de alguna manera un torneo inesperado pues viene la derrota. La verdad es que sí, me agüité muchísimo, yo sentía que al día siguiente ya toda mi carrera era así como ya se fue a la basura y no, bueno, de alguna manera la derrota también te sirve para darte un gran aprendizaje, un gran mensaje que me dejó también es que dejé de hacer muchísimas cosas que eran importantes en mi preparación y bueno, volver como a retomar lo básico de alguna manera es lo que me ha ayudado e impulsado pues a seguir también tanto con esa hambre de triunfo, pero volver a retomar la victoria. ¿Y ya tienes a Veracruz a tus pies? Bien ahí. No, la verdad es que está súper bonito el clima, aquí es la primera vez que estoy en este puerto, la gente me ha tratado de verdad súper bien, todo el apoyo que me han dado, te digo, en mis partidos, por ahí hay gente que me ha llevado hasta cartas, regalitos, playeras y bueno, pues eso de verdad es como que lo que más me quedo en estos centroamericanos, llegar como a la banderada, es un sueño realmente que se está haciendo realidad. Ya para irnos al acuario de mi socio y mirar la visita, oye, decías que hoy te preguntaron que cómo te haces el chongo, lo usas por comodidad, por modo, ya por marketing, porque ya todo mundo te conoce con el chongo y tú muy bien. Sí, la verdad, no, fíjate que lo hago más por comodidad, digo, a mí sí me gusta mucho, yo siempre le he dicho que el deporte no está peleado con el glamour, pero bueno, en la cancha sí, digo, soy más que nada de que no puedo tener ni un cabello en la frente porque por lo mismo de que el movimiento es muy rápido, me calaría mucho, pero sí, fuera de la cancha sí trato más de ser como, bueno, esta onda de traer el pelo suelto, más arreglada, pero bueno, ahorita también como que el clima en Veracruz es más como de chongo porque con el pelo suelto, la verdad es que lo intenté el primer día en la inauguración, me encantó, pero después sí no, digo, hace mucho calor. Sí, vámonos para el acuario. Vámonos, listísima. Y de acuerdo, venimos aquí un rato para que vieras el acuario que es de lo más tradicional de Veracruz. Los delfines, ¿te gustan los delfines que son animales muy inteligentes? Ay, no, me encantan, la verdad es que si yo pudiera tener uno en mi casa me los llevaría, siempre he amado nadar con delfines, es como de las mejores experiencias y aparte porque se me hacen súper tiernos, súper inteligentes, no es como de mis animales favoritos. ¿Y cuál es tu hobby fuera de lo que es el racquetbol que pasas tantas horas encerrada? Fíjate que me encanta el shopping, es una de mis grandes debilidades, pero bueno, también poder ir al cine, pasar tiempo con mi familia porque a veces yo estoy viviendo ahorita en Monterrey por lo de mi maestría y mis entrenamientos y los fines de semana pues también con mis amigas, digo, yo creo que también poder hacer como un balance total, no todo es deporte, pero también digo, sin dejar de perder el objetivo, ¿verdad? Y bueno, pues son como de mis hobbies, a veces me pongo a jugar tenis, el deporte que también me gusta. ¿Qué maestría estás tomando? Estoy haciendo una maestría en ciencias políticas, terminé mi carrera en ingeniería mecánico administrador, me gradué el año pasado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, pues ahorita estoy en mi maestría de ciencias políticas porque como que en un futuro la verdad sí me llama mucho la atención tener un cargo público en el deporte. Todo un estuche de modelos, ¿qué tal? Fíjate que una de mis grandes pasiones también que tuve hace cuatro años y medio, también la oportunidad de diseñar mi línea de ropa deportiva es como también una de mis hobbies y bueno, pues es parte más que nada de lo que te comentaba, de que el deporte no está peleado con el glamour. Cuando yo llegué al racquetbol, todas las jugadoras la verdad es que se encuestían con unos shorts así de básquetbol, las playeras súper holgadas y yo decía, ay no mamá, esto es cero femenino y bueno, pues yo fui más como de la faldita, el vestidito, jugar con las diademitas de moño, como que toda esta parte que no está peleada. ¿Nunca te has golpeado por querer ir a cancha con la pelota? Sí, pues mira, me pegaron, sí, de este torneo, la chavita de Guatemala, con la que me tocó jugar la semifinal en una de las que se aventó sin querer, como que me rozó y no, bueno. Bueno y este, aquí vamos a terminar con el famoso café lechero del puerto, ¿tintineas comer con la raqueta? Sí, a ver si no lo rompo, eh. Venga. Venga. Ay no, súper contenta desde que empezamos a platicar y te lo comentaba, ver el cariño de toda la gente de aquí de Veracruz, cómo me han recibido, cómo me han ido a apoyar cada día al centro de raqueta, pues es lo que me llevo de estos grandes Juegos Centroamericanos. ¿Qué te parece la técnica? No, bueno, eh. Yo creo que si le intento, yo hago un desperdicio de café aquí. Bueno, pues un placer, eh. Gracias a ti, por la gran campeona de racquetbol, te has dado muchas satisfacciones a mí, aparte ayer que me dijiste, de la derrota aprendí más, esos son los grandes campeones. Gracias, muchas gracias. Felicidades, gracias. Gracias. Gracias.